A ti en lo personal, ¿qué te gustaría que pasara en este off-season, como le dicen acá, de cara a lo que sigue? ¿Tienes alguna idea? ¿Tienes algo preparado? ¿Ya hablaste? ¿Tienes una fecha para hablar con la directiva para planear lo que sigue? La verdad que todavía no hay nada. Hay muchos temas que quiero saber y todavía no hay una definición con respecto a cómo se va a seguir, qué se va a pretender. Entonces hoy estoy como en stand-by. Todo lo que pueda decir o lo que pueda expresar es un poco en vano porque la realidad es que no sé nada. Es simple. Me gustaría saber los pasos a seguir, pero bueno, creo que se esperará hasta después del último partido. Gracias, Matías. La última pregunta viene de John Rojas. Gracias, Jey. Matías, gracias por el tiempo. Puede ser un poco incómodo calar en los mismos temas, pero son pocas las oportunidades que vamos a tener de volverlo a tener de frente para preguntarle. En caso de que la situación con San José no termine cerrando, es decir, no se pueda continuar a pesar de que hay un año más de contrato, ¿la experiencia en MLS de Matías le permite sentir que es una buena opción mantenerse aquí, de alguna manera, en otro equipo, haciendo parte de esto? ¿O es una experiencia que a lo mejor le deja el sabor de, bueno, se hizo lo que más se pudo y hay que ir a otro capítulo? No, creo que la experiencia hasta el día de hoy para mí ha sido muy rica desde el plano de que aprendí muchísimo. Es una liga que siempre me atrapó y que me gusta. Creo que viendo los equipos se puede ser competitivo. Y después no ha dejado estos tres años, creo que lo tomo como un gran aprendizaje en cosas buenas y en cosas que he ido corrigiendo. Soy un agradecido a este club que me da por hoy trabajo, a la liga. Soy un agradecido por haberme permitido hasta el día de hoy conocerla, vivirla de adentro. Y realmente me gusta, me gusta. Creo que este año ha sido un año bastante especial para mí, desde el plano humano, porque estoy conviviendo con esta pérdida tan grande que tuve y que tuvimos en mi familia, de lo que fue la muerte de mi padre. A su vez intentaba que el fútbol me diera esta felicidad que buscaba. Pero creo que en el fútbol aprendí más que este año que en todos los años que dirigí anteriormente. De lo bueno, de lo que se podría haber corregido y de lo que pretendo con respecto al futuro. Lo tomo como uno de los mejores años de aprendizaje en mi profesión, que llevo 10 años y que realmente me ha enriquecido muchísimo, la verdad. Por ahí siempre en el fútbol se ve el resultado positivo y yo al resultado negativo le saco más cosas positivas que se hubiese ganado. No ha hecho más que abrirme más la cabeza, me ha enseñado a modificar sistemas, me ha modificado a... He podido modificar entrenamientos, he podido modificar y lograr ver cuando era muy ofensivo en convertirlo en más defensivo. He logrado corregir presiones altas, medias, más bajas. He logrado estudiar muchísimo más a los rivales porque fue el año que más tiempo le dediqué. Y lo tomo como un año en lo personal de crecimiento puro, que sé que en el futuro me va a beneficiar. Eso desde el plano personal. Y después, bueno, creo que con lo que respecta al futuro no depende de uno, sino de muchas circunstancias que ya exceden el sentimiento y el deseo de mi persona. Creo que es como todo jugador que llega a un equipo nuevo, ¿no? Siempre va a haber esas dudas de si va a rendir o no. En mi caso, creen que no. Y bueno, son los retos que me gustan. Demostrar. Siempre hay que demostrar con hechos, no con palabras, ¿no? Que las palabras siempre se las lleva el viento. Y bueno, es algo lindo que en lo personal yo he estado, viví aquí. He vivido momentos únicos en mi carrera. Estoy muy agradecido, muy feliz de estar aquí. Y bueno, no me gusta pensar tanto en el futuro. Simplemente me encantaría que mi futuro pueda estar acá. Pero bueno, vamos a esperar que es lo que viene. Y ya sea aquí, donde sea, siempre voy a estar con la misma disposición que siempre he estado. Y obviamente hoy en día que estoy futbolísticamente más maduro, creo que el próximo año que viene, creo que voy a ser mejor que este. Chofis, buenas tardes. Primero que nada, bueno, felicidades por la temporada. Sobre todo porque, digo, un premio, como dijiste, que venga de tus compañeros significa un poquito más, ¿no? Viendo a futuro, ahí se habla de tu estadía en el club. También Matías dice que no está muy seguro de cuáles son los pasos que siguen. Para él, ¿tú cómo lo ves? ¿Te gustaría que llegaste a San José? ¿Qué tanto depende la continuidad de Matías de eso? ¿Qué estás pensando ya en esta pretemporada que se viene? Sí, obviamente yo sé lo mismo que ustedes, ¿no? Pues literalmente nada. Estoy, me siento con esa incertidumbre de saber qué va a pasar con mi futuro. La verdad te lo juro que a veces me quisieras ya adelantar el futuro y saber dónde voy a estar, ¿no? Pero lo importante de esto es que hice buen, que he hecho buen torneo y que no tengo la duda de que voy a estar en el lugar que Dios me ponga porque he trabajado bien, he estado haciendo las cosas bien y creo que por eso no va a haber ningún problema. Me encantaría quedarme aquí, la verdad. Pero te digo, siempre voy a estar de la mejor disposición donde me toque estar y si no me toca estar aquí, obviamente siempre este va a ser un lugar muy especial para mí. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que viene. Hola, Chofis. Felicidades. Gracias. ¿Qué tal? Quería preguntarte del tri. ¿Alguien te llamó en esta temporada para hablarte de algo del tri o decirte algo octata? Muchísimas gracias. No, la verdad nada. Nadie me ha llamado. Nadie me ha dicho nada. Pero me gusta que me pregunten de eso para... para que... para hacer... ahora sí que... que lo que se pudiera hacer para que yo pueda estar en la selección, ¿no? Es algo que he estado... soñando todo este año y... por lo que he estado peleando y... no me voy a cansar de hacerlo. Ojalá algún día me... me puedan llamar, pueda estar ahí, que la verdad es una... ahora sí que... que me puedo regresar una pregunta... dos preguntas antes... que mi futuro... creo que es... es una de las... de las cosas que tengo en mente es... es estar en la selección. creo que... que te pudiera contestar... esa pregunta... así es una... la selección. Creo que eso es... es algo de lo... de lo que más anhelo hoy en día.